Señora, pero ahorita lo que me preocupa es, por ejemplo, ya la hora que es, ya son cerca de las 9 de la noche. ¿Y usted cómo se va a ir a regresar a su casa? Vienen a veces mis hijos, a veces no, y pues yo me voy en el camión. ¿Está solita en el camión? Sí. ¿No le da miedo? Pues no, ya, ya, este, me voy con cuidado. ¿Por qué le puse de camino? Como una hora. Pues en el pasito que doy de caminando y anoche llegué a las 11 de la noche a su pobre casa de las 9 que me fui de aquí. ¿Y quién le ayuda entonces a mover su puestecito? Pues yo, yo sola. ¿Usted sola? Sí, sí puedo, primeramente yo sí lo hago, yo solita. La señora Dalila Morales es un adulto mayor de 62 años que tiene más de 27 años trabajando en su pequeño puesto ambulante de gelatinas. Ella gana al día aproximadamente 60 pesos con lo que tiene que vivir, comer y pagar sus medicamentos. Señora, ¿y cómo anda usted de salud? Pues un poquito mal porque me dan calambres. ¿Qué es lo que tiene? Tengo un Parkinson en este brazo, me tiembla este y este. Se me tuercen los pies, así se me empiezan y me pega dolor y ya no puedo caminar, me tumban. ¿Y eso dura, es momentáneo o por cuánto tiempo? Pues en veces es como de una hora, dos horas. Y hay veces que no, que son dos días, tres días que me tardan y pues no me puedo mover de la casa. Y hay veces que sí me han dado en la calle y me tengo que esperar a que se me pasen. La señora Dalila padece una enfermedad que no tiene cura, el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica que causa temblores sin control. Se presenta cuando se daña o mueren las células nerviosas o neuronas en el cerebro. Ella hace todo lo posible por comprar su medicamento y seguir trabajando sin falta. Pues la necesidad pues, mis hijos me dicen que yo no trabaje, pero pues no me gusta estar a mí dependiendo de ellos. Le digo, mientras yo pueda pues le hago la lucha porque pues no me siento a gusto pues. Me siento más triste estar en la casa. Está controlado porque estoy tomando medicamento. ¿Cuánto gasta el medicamento, señora? Este, cada ocho días lo compro aquí en la farmacia. 100 pesos, 150 porque es cuando compro los medicamentos más baratitos. ¿Usted tiene seguro social? No, pero sí nos atienden en el centro de salud. Cuando hay medicamento me lo dan y cuando no, pues los tengo que comprar. Todos sus achaques, como ella dice, son producto del duro trabajo de toda su vida. Pues nos comentó que desde los nueve años le ayudaba a su papá con el negocio. Hoy, gracias a ti, la vamos a sorprender. ¿Y qué cuesta lo que vende? De 20 y 15 pesos. ¿Esa es de 15? A ver, una de 15. Le vamos a comprar una, señora, ¿está bien? Le vamos a apoyar hoy con una, ¿está bien? Sí, está bien. Mándele pues. ¿Lleva el rompope? Sí, le come y ya le echa el rompope. Ok. Se llaman cremas. Pero no, no, tengo cambio. No, no quiero cambio. Ay, oiga. Es para usted. Ay, oiga. Muchas gracias. Ay, oiga. Son mil pesos para usted, señora. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Muchas gracias. Ay, no tiene nada que agradecer, al contrario, gracias a usted. El día se rompague. Porque como dicen sus hijos, ya no debería de estar trabajando. Pero yo sé que a lo mejor la depresión y estar encerrada en su casa puede ser peor. Sí, pues, me deprimo en la casa. Sí, me imagino. Pero, este, viniéndome aquí a vender, ellos mismos me ven que cuando me vengo a vender, pues, mi vida cambia porque en la casa me pongo más malo. Así es. Pero aquí estamos, a ustedes le ganas. Muchas gracias. Muchas gracias y Dios se los pague. A todos ustedes. Dios los bendiga y Dios los pague. Porque gracias a ellas es de que, pues, podemos llegar a muchos corazones como el de usted. Muchas gracias. Lo voy a invertir en el mandado. Eso. Usted sabe en qué utilizarlo. Sí. Hoy es con mucho corazón para usted. Gracias a todas las personas que están viendo este video en este momento. Sí, muchas gracias y Dios les pague a todos. No tengo con qué agradecérselos porque decirles que Dios los bendiga y Dios les pague. Si gustas ayudarle, se encuentra vendiendo en el centro de Tlaquepaque, en el estado de Jalisco. Y bueno, pues, yo me despido. Ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este video, dejando un comentario y dejando un like. Sí. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga y que Dios los cuide a todos. Que el Señor los acompañe también. Gracias por su buen corazón que tuvieron de ayudarme y Dios les pague. Con esa bendición nos vamos y con esa bendición me despido. Y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Soy Cristian Vázquez y espero verlos en el próximo video. Primeramente, Dios. Aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.